que la Asamblea Nacional tiene una posición firme de respeto a la estabilidad democrática. Hacemos un llamado a la paz, a un llamado a la paz de las dos partes, tanto de quienes se infiltran muchas veces en estas manifestaciones, como también de las autoridades de policía y de militares desde la Asamblea. Insistimos que el canal que se debe dar es que la Asamblea también reciba la posibilidad de tener la ley económica urgente, no más violencia, no más confrontaciones. Ecuador necesita que nos sentemos todos en una mesa y encontremos consensos por el bien del país, por el bien de esta hermosa tierra que en este momento se encuentra con problemas.